Te invitamos a poder sumarte a la recolección de plásticos para ayudar al planeta ya que es muy importante. Los residuos crecen día a día en una sociedad que debería ser responsable con el cuidado del medio ambiente. Reciclando le damos un nuevo uso a objetos destinados a convertirse en residuos y ayudamos a nuestro planeta, así como también protegemos a las generaciones futuras. Por ejemplo, una botella de plástico tarda 500 años desintegrarse, por eso hay que empezar a reflexionar y que empieces a calcular cuánto tardaría en desintegrarse lo que tiras sin reciclar. Te invitamos a poder reflexionar este tipo de temas y puedes acercarte a los tachos azules y verdes que ofrece el municipio de Tigre. ¡Gracias!